Bienvenidos a Infómanos, el podcast al que le excita la información. Yo soy Jake. Y yo soy Crisito. Y como todos los días que escuchan esto, estamos muy contentos de estar otra vez con ustedes. Un agradecimiento especial a nuestros compañeros taxistas que nos están escuchando desde el sitio de taxis. Siempre con nosotros. A través de Hexa FM les mandamos un super abrazote. Exacto. Los queremos un chorro y pues así. Y pues así, mi Cris, ¿verdad? Ajá. El día de hoy tenemos invitado, invitadaso. Justamente. A ver si le entendemos, ¿no? Porque luego dice cosas que pues no sabemos. Pero está con nosotros el señor Fer Karnal. ¡Claro que sí! ¿Cómo estás, mi Fer? El aplausómetro. El aplausómetro. ¡Claro que sí! ¿Cómo estás, güey? Brody. Muchas gracias por estar acá. Gracias por venir. Gracias por venir. Hemos visto que eres una persona bien movida. Entonces no sabíamos si te íbamos a grabar aquí, si en Puebla, si en Querétaro, si en Aguascalientes, güey. Es como, ¿dónde vive este güey? Un misterio, ¿no? Pues mira, yo soy de la ciudad de Puebla. De la ciudad de Puebla. Ahí nací, vivo en Cholula, un poquito pegadito a Puebla. Y pues ahí soy. Sé que luego van a que me preguntarán, ¿dónde eres? ¿De dónde? De aquí para allá, pero yo soy de Puebla. Ok, de Puebla. Me encanta que se vea humilde porque, hijo, Cholula, güey. Cholula es uno de los focos turísticos más cabrones que tiene Puebla, güey. Sí, güey. O sea, güey, me tomé mis fotos en las letras de Cholula, güey. Ah, güey. ¿Te has tomado fotos en las letras de Cholula? Ya no, güey. Ya no. Pero recién llegué, sí, como que no mames, vivo en Cholula. Sí, sí, sí. Es como esas cosas como cuando tienes casa con alberca o vives en Acapulco y que empiezas a dejar de hacer, güey. Y después dices, ah, ya, ya, lo tengo diario. Sí, exacto, güey. Pero sí, que recién llegué, sí, todo es muy de no mames. Pero no deja de ser lindo vivir. Claro, no, por supuesto. Digo, o sea, y la bola de turistas vibrando altísimo que llegan ahí, güey. Sombrero de Indiana Jones ya súper de moda en Cholula. Sí, 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 sí. Las coronas de Yuya, güey. O sea, todo lo que... De florecitas como si estuvieran en un festival de música, ¿no? Sí, sí, sí. Sí pasa, güey. Sí pasa. Pero qué padre, qué padre vivir en Cholula. Sombrerito turístico. Ese no falla el fin de semana. Ese no falla. Porque aparte entran a tu Instagram, güey, y una foto en cada parte, güey. Es como, qué pedo, güey. O sea, si mi vida dependiera de adivinar dónde vive, güey. ¿Qué harías, güey? Entonces, ¿es donde pasas más tiempo? ¿En Cholula? ¿O cuántas veces al mes dirías que te la pasas viajando? Pues mira, bro, y la neta sí tengo como que el trip de mínimo el fin de semana salirme de Cholula, güey. Ok. Qué buen pedo, güey. Aunque sea un pueblito, pero sí salirme. Y luego desde siempre, ¿no? Ajá. Toda la vida siempre he procurado salirme a dar un rol, güey. Medio mochileas, ¿no? Sí, súper, güey. O sea, sí la haces como más, como voy con poco, llego con poco, regreso con poco, güey. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí me dio esa vibra, güey. Regresas con poco. Cada vez con menos cosas. Pero con una foto para mí. Claro, claro, güey. Casi, casi no muestras tu cara. O al menos solo en TikTok. O sí, o sí. Fíjate que sí, güey. Fíjate que siento que hay banda que como que no, 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 no me ha cachado tanto ahí, pero al principio sí era muy de no enseñar mi cara, pero últimamente sí ya tiene como unos tres meses que he estado procurando salir más. Sí. Para que la banda me ubique. Claro. Y aún así, siempre que subo un video es como que, ah, nunca había visto tu cara. O sea, como que. Sí, es lo que platicábamos antes de empezar, ¿no? Que a lo mejor muchos no conocíamos tu cara. Ajá, güey, lo escuchas y empiezas a imaginarte, güey. Ajá. Dices, ¿cómo será este güey? O sea, ¿cómo se verá este güey? Te juro, güey, que yo me imaginaba algo completamente diferente, güey. Que, que. Como un muñequito. Anda, es ok. Sí, mi novia. Es que cuando, cuando no está acá, está en forma de Baby Yoda. Baby Yoda. Acompañándonos con nosotros. Pero si ustedes no topan a Fer Karnal, o sea, obviamente la cara, como decimos, es raro, ¿no? Que, que, que no vemos tu cara. Pero es muy famoso en TikTok por hacer bromas en la calle. Lo de, lo de me unirías así, como bromas en la calle. Lo, lo. Yo creo que es más complejo, güey. Creo que es más complejo. Es como. Ajá. No, te, te arriesgas a que te metan un madrazo, güey. Sí, ¿tú crees? Pues mira, yo siento que hago situaciones divertidas, güey. Ok. O sea, al principio sí era como que hacer bromas, pero, pero a mí siento que me he ido brillando a hacer como situaciones, güey, porque luego no son bromas, simplemente es algo que va a salir chido. Es con qué preguntas. Digo, una de las frases más conocidas del señor Fer Karnal les. Sí, el noxerola de esta, güey. ¿Qué dijiste? Güey, ni yo sé lo que digo, güey. O sea, tendríamos que ponerlo en un pizarrón así para que entiendan. Detallado, desgrosado. Digamos que yo soy un doñito ahí que está caminando por las avenidas de Chobla Puebla y tú llegas a preguntarme qué. Yo te diría, señor, ¿quiere que lo ayude? Ok. Sí, sí, por favor. Bueno, ahí empezaré. Porque aparte agarras un hilo, güey. Le doy un anzuelo para que caigan, güey. Sí, 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 primero, güey. Exacto. Si ustedes ven las bromas, es primero el lanzo así como que, a ver, ¿por dónde le entramos? La pregunta y ahí ya entra el otro cotorreo. Pero sí, güey. Si el noxerola de estas en X ya veo. Veo la situación. O sea, esa fue la primera, ¿no, güey? Estuvo chido porque de ahí a la gente le agradó ese coto, güey. Sí. Entonces, como que lanzo eso y de ahí ya metemos elementos, cosas así que alrededor, algo que esté de moda en el momento. De todo, ¿no? Ya para que el choque mental diga, madre. Sí, sí, sí. ¿Crees tú que te ayudó mucho el cubrebocas? O sea, en estas épocas de pandemia, que pues aparte de que dices quién sabe qué, que es las en X, no sé qué. Más aparte que pues no se te ve la boca. Puede ser, pues. No lo había pensado, güey, pero bueno, para la banda que no me conoce, yo a esta madre, las bromas las he hecho. Aquí está mi hermano. Le he hecho todo el máximo respeto al hermano. Fue carnal, ¿no? Fue carnal, ¿no? Fue carnal, ¿no? Fue carnal, ¿no? Sí. Y Karen le conoce y sabe que las bromas las he hecho toda la vida, ¿no, güey? Y yo sé, sin grabarlas y que esa madre del... Es que, güey, mis respetos, porque yo lo hago en un ambiente controlado, güey, donde sé que no me van a centrar un madrazo, güey. Sí, sí, sí. O sea, llegar con la doña y... Adelante, échele, échele, güey. Claro, adelante. Está aquí el señor Ron, presidente de la cadena. El señor Azcárraga, presidente. Pero no nos tire el fondo, señor. No hay pedo, ahorita compra otra. Ahorita compra otra. Cada gente en el set pasa eso. Habla más en el set, por favor. Tengo una duda, pero a lo mejor todos lo saben, pero... ¿El celular lo traes colgando? Ok. O lo traes en la mano, güey? ¿Cómo es que nunca se dan cuenta que lo estás grabando? Ah, gran pregunta, güey. Gran pregunta. Güey, no hay respuesta, güey, a esa pregunta. Es mágico, es mágico. No, sí, güey, pues mira, hay muchas formas, pero regularmente... Me lo injerté, ¿no? Me lo injerté. Traigo ojo biónico, ¿no? Aquí está. Mira, esta, aquí está, güey. Ah, no, pero no va. No, güey, la arena. Sí, güey, no mames. No, me cuelgo algo, güey, ahí meto un celular. A veces traigo la chamarra o a veces... Pero así de que yo la traigo en la mano, no. O sea, esas fundas dos mileras, güey, que se asomaba la camarita, güey. Sí, que ni se ve. Pues yo llego y pues abordo a la banda, a los ojos en corte y pues... Sí, claro. Ni de pedo en la cámara, güey. Sí, con razón yo decía, es que porque nadie le dice algo y me estás grabando, güey. O por lo menos ya se olería en la broma, güey. Sí, exacto. Esa es mi duda. Gracias por dejarme te lo iré. Yo me retiro. Literal, así me voy ya. No, no, no. Un gusto, señor. Siempre humilde, siempre aquí pasando a visitar. Pasando a visitar. Porque parece nada, pero el jefe pasa de foro en foro viendo cómo va el programa. Ahorita está en foro 7, después se va al foro 4. Sí, ahorita se va. Ahorita se va al programa. A mí nos gusta mucho tu cuenta. Güey, que súper chico. Muchísimas gracias, güey. Nos vemos muchísimo. Es un honor estar aquí, Padre Santo. No, el honor es de nosotros. Ahí está la cama. La cocina. Sí, si nos puedes quedar a dormir acá, ¿eh? De aquí no me sacan, padre. No, está bien, mira. Y pues hasta aquí ya. Siempre, anda rompiendo. Ay, me estoy muy nervioso. Se nos fue el patrón. De aquí se va el show de Orlando y Yorki, donde se dan madrazos en la cabeza, pero que están en el foro de al lado. Pues esa fue la intervención del patrón de Azcárrega. Del patrón de Azcárrega. Se puso nervioso, mira. Hasta yo lo pongo nervioso. Fíjate. Mira, ¿quién dijo? Qué chingón, güey, la neta. Güey, nada más estoy esperando en qué momento me va a pasar, güey. Ya sé, güey. Ya lo me los cotoré a los dos, güey. No mames. No, no le dieron venir. No, güey. No, no. Ya los cotoré y mañana entiendo. ¿En qué momento? No, mames, güey. No, puta madre. Ok. Oye, regresando a ese pedo. ¿Alguien te ha querido partir tu madre alguna vez por hacer eso? No, sinceramente no, güey, porque ustedes que han visto las bromas. Sí, sí, sí. Siempre hay una línea de respeto que yo cuido muchísimo, güey. Sí, claro. Que es donde entra lo chingón, güey. Sí, claro. Claro, sí, sí, sí. No llegar a la gente fea. No, nunca ha pasado nada, al contrario. No, nunca, nunca, nunca. Qué chido. Nada de nada, güey. Si acaso lo más que ha pasado yo creo que es una broma que no ha sido divertida y que pues esa no la voy a subir, pero no ha pasado de ahí. Claro. Sinceramente, yo lo digo así abiertamente. No, nunca. Porque por ahí había escuchado de palabras de otro chico que se dedica a hacer bromas muy pesadas a la banda. Le decía, güey, ¿cómo haces para que no te partan tu madre, güey? Porque ese güey se dedicaba a grabar raza y que lo corretearan, ¿no? Seguramente lo ubican por ahí. Y entonces por ahí alguien me dijo que la técnica estaba en agarrar borrachos crudos, güey. O sea, que ya estaban debilitados, güey. Entonces era como, güey, no te van a alcanzar una carrera, güey. Entonces, que van en mood zombie, güey. Pero tú no, ¿verdad? Pero yo no voy. Yo no, güey. Yo no he aplicado esa, pero sí, sí te creo. Cada quien tiene su estilo propio. No, no, no. Mira, qué family friendly, güey. Pero sí, hasta para hacer bromas hay que tener así. Sí, claro. Pero sí, uno está muy cerquita del caer como gordito, ¿no? Que digas, güey, te va a chingar de más. No, pero fíjate que no, ¿eh? Nunca he notado nada particularmente que yo. Ay, pobre doña, güey. Ya se la marió dos horas, güey. Y siempre acaban así, ¿no, güey? Ustedes ya han visto los videos de la banda al final. Se ríen. Se ríen, claro, güey. Sí, 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 claro. O sea, yo soy el que llega como que yo soy el que está mal, ¿no? Sí, sí, sí. Yo soy el que está mal. Y ya te han reconocido. O sea, de que estás a media broma, ya sé quién eres, güey. Yo sí he visto varias. Ya me ha pasado, güey. Ya me ha pasado. O sea, por ejemplo, la neta, ya ahorita no me puedo acercar con la banda que es como muy joven, güey. Claro, claro, güey. Tienes que ir con personas más graves. Esto te iba a decir, güey. ¿Casas a tus víctimas? O sea, vas caminando por la calle. Es que, no sé, te levantas un día y hoy toca a día de ir a cotorrear doñas y dones, güey. O dices, güey, voy caminando por la calle, güey. Y el don de los aguacates se ve que es muy susceptible a no entender bien. Más va por ahí, güey. Como que, o sea, yo no me salgo de, ah, hoy voy a salir a grabar. Claro, güey. Siento que ahí ya no me saldría, güey. Haciendo calendario, güey. Hoy tengo que ser broma. No, ni de pedo, güey. Más bien, pues, voy por la vida. Espontáneo. Y digo, ay, como que veo una chispita, ¿no? Como que lo ves a los ojos y dices, vas a caer. Pues ya no sé si vas a caer o va a pasar algo chido, güey. Digo, aquí va a pasar algo padre y me acerco y regularmente pasa, ¿no? Pero no, no las planeo, güey. Y cuando las, y hay veces que, pues, ustedes saben, ¿no? Hay que estar haciendo el contenido. Claro, claro. Tengo que subir bromas, pero digo, no, mejor, Fernando, no forces las máquinas. No va a salir, güey. Sí, bajamos de a poco. Ni le muevas, güey. Claro. Mañana es el otro día. Y al otro día, madre, se prestó y saqué un buen de videos, ¿no? En un solo día, porque se dio, güey. Y también luego me pasa mucho que hay buenas oportunidades, güey. Y no traigo la cámara, no traigo el que colgarme. Le digo, no mames, no. Lo dejé ir. Es la doña perfecta. Y déjame decirte una cosa, bro, y se los digo así en buen pedo. Güey, la hago. La hago para mí. O sea, es como, porque me gusta hacerla. O sea, ya la estoy grabando y esto es actuando. Me acerco y que el cotorreo, saco el cote y digo, ah, güey, qué chido hubiera estado grabarla. Ya sigo por la vida. Nada más como un entrenamiento, güey, pero la hago, güey. Ok. Siete vicios más raros. Siete vicios más raros del mundo. Fer carnal bromeando a la gente, diciéndole las hacen hechizas. Sí, güey, sí. Allá sin grabarla, nada más para mí, güey. Sí. Es como, qué aburrido estoy, güey. Es como, qué aburrido estoy, voy a chingar a ancianos. O sea, bueno, con máximo respeto, pero voy a chingar a ancianos. ¿Por qué? Sí, más o menos, más o menos. Son los que caen más fácil, ¿no? O sea, está de hueva el día, ¿no? Ay, qué aburrido estoy, voy a molestar a una viejita. No, bro, tengo que ir a cotorrear. Tengo unas bromas que hacer ahorita, pero al rato no, no. Pero sí, güey, la neta sí. Oye, a ver, ¿qué dices exactamente? Es el secreto. No, güey. Ya todo el mundo sabe, ¿verdad? Ajá. No, yo no sé, güey. ¿No? Bueno, o sea, lo dijiste hace rato. Y esa es lo que es la más famosa. O sea, aparte del... Pero no, ¿verdad? Ajá, ese... Dices otra cosa, que es algo de las Ascen X. Ok. ¿Qué es, güey? Sí, es las Ascen X, Ascen X, Ascen X, Ascen X. No, es una palabra que no existe. O sea, de hecho, salió cuando iba a la secundaria, güey. Ajá. Todo se dio, güey, como que una mezcla de palabras. Y desde entonces, desde la secundaria, la digo, güey. Ok. Me ido contrando a mis amigos así. Pero no tiene sentido, no es nada, ¿no? Porque aparte suena lo suficientemente genérica para que... Ajá. ¿Qué me dijo, güey? O sea, sí me pone a pensar, güey. Es como... Me dijo algo. Me dijo algo, pero... ¿Y sabes qué es el... ¿Cuál es la cosa aquí? Que demuestras, güey, en tus videos, que la gente prefiere seguirte la corriente, aunque no te haya entendido un culo, a quedar como pendejos de... Güey, el Mex no sabe lidiar con la incomodidad, güey. A tener la pena de decir, perdón, no te entendí. Entonces su primera reacción es, ah, sí, o no. Y pasa bien cabrón, güey. O sea, sobre todo con vendedores o gente que se te acerca, casi de golpe, no entendiste una madre. Pero te incomoda preguntar, güey. Fíjate que hasta alguna vez, cuando recién empecé a hacer las bromas, hasta salieron algunos psicólogos, güey, como analizar lo que estaba diciendo, ¿no? Sí. No, pero como muy chido, ¿no? O sea, de que, güey, esto está... Esto es un poquito más allá de nada. El cotorreo, esto va como que, güey, involucra muchas cosas. Sí, claro. La gente, pues, prefiere, en lugar de preguntar, güey, no te entiendo, porque me ha tocado, no te entiendo, no te entiendo y no te voy a entender. Así que me dices bien o me lo escribes. Y hay gente que, pues, por salir de un pedo, dices, no, pues, sí. Y yo hasta lo he analizado, seguramente a ustedes les ha pasado, pero, güey, yo lo he hecho, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Y ya, como por pena, estás con más gente. Entonces, sí, ¿no? O cuando no quieres seguir la línea, que te preguntan, no, oye, la película estuvo bien chida que... Y el cubrebote también. Te he hecho un parísimo también, güey. Sí, claro. Porque, o sea, de que, güey, te gustó tan mal. Haces como que estás sonriendo, güey, punto. Sí. Y ya lo analizas, güey, la gente ni la entendí, ¿no? O sea, yo creo que todos tenemos que regresar de, bueno, si es que te interesa, ¿no? De, oye, güey, no te entendí, güey, ¿no? Ajá. Pero sí me ha tocado, toda la gente me dice, güey, sí o no, pues, con tal de que ya saquese de aquí. Sí, sí. ¿Entendiste, güey? Se va la persona, güey, y te vuelves a ver con el otro. ¿Qué dijo, güey? No tengo ni perra idea, güey. Sí, sí, güey. No, no sé, güey. Pero todos quedamos bien, güey. Todos quedamos conforme, güey. Todos quedamos chidos. O sea, no hubo pedo aquí. Y ya he hecho bromas así en conjunto, ¿no? De que yo con otro compa y hacemos la misma, güey. Hijo de su madre. Ya un dúo, güey. Imagínate con una persona en la propia de Dios. Claro. Sí, es como, güey, ¿acaso yo estoy mal, güey? ¿Qué está mal, no? Dime, ¿tengo que ir a lavar las orejas? ¿Qué pedo, güey? Vi una que hiciste con alguien de un güey que dice que no sabe hablar, que habla inglés, pero... Adrián Mellado, un brody de Monterrey que igual hace TikToks, pero ese güey igual hace arma su coto, güey, pero en inglés. Ok. Entonces nos juntamos y lo hicimos y la neta quedó muy buena. De esos videos que yo lo veo y digo, estuvo buena, güey. Sí suena. Sí suena. ¿Cuándo fue el momento en el que una de tus bromas o cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Y hace cuánto fue la que reventó? Fíjate, fue este año. Yo empecé a subir TikToks desde finales del 2019. Ok. Ahí empecé a darle. Luego llegó la pandemia y me clavé mucho, pero mi contenido no tenía nada que ver, güey. A mí me gusta mucho hacer ejercicio. Ok. Entonces estaba yo haciendo... Si andas fitness. Si andas fitness. Ay, mira. Bueno, mala. Flaquito, pero... Pero marcado, güey. Pero güey, sí. Me subía... Andaba subiendo mis videos haciendo ejercicio, pero como que a la gente obviamente les valía madre, ¿no? Sí, güey. Mis amigos me decían, güey, sube de tus cotos, ¿no? Estás cagado, güey. Y yo como que decía, sí, algún día. Y entonces de pronto empecé a subir videos ya de bromas como de octubre del 2020 hasta marzo, güey. Ok. Una broma. Y me reventó una broma que hice de unas almendras, güey. Igual la toparon. No sé si la vieron. Me suena. Dime más sobre los que... Fue la broma que fue... O sea, hice la broma del no que se rola, pero con unas almendras, güey. Y ese día estuvo cagado porque pues me... La hice. Volví a agarrar el TikTok como a la hora y para mí... Sí. O sea, de no tener nunca ninguna vista... Claro. Tenía como 5 mil. Y dije, no mames, yo me emocioné, ¿no? Claro, claro. Y de ahí... O sea, ese video tiene más de 20 millones. ¡A la madre! Sí, sí, súper reventó. La gente me empezó a agregar bien cañón. Estuvo muy chido. Este... Y pues... Lo chido fue que cuando la gente entró a mi perfil vieron que ya tenía muchas bromas antes, güey. Claro. Antes de empezar a agarrar camino. Sí. O sea, porque si yo no hubiera tenido nada, hubiera válido. O sea, ¿y tu contenido previo empezó a alzar? Sí. A raíz de eso. Todas mis... Bueno, las anteriores empezaron a crecer, ¿no? Entonces como que dijeron, ah, no, no, este güey hace bromitas. Entonces como que por ahí empezó a jalar. Sí. Este chido de tema de investigación, güey, porque es como, güey, a lo mejor piensas que tu contenido ya está descartado, güey. Exacto, eso es lo que me gustaría decir la banda. O sea, que si ustedes confían en lo que hacen, no lo dejen de hacer porque en algún momento que pegó, pues va a ser. Pero si ustedes... Mira, güey, yo te ofrezco esto y ya lo vengo haciendo. Soy así. Eso fue lo chido, güey. Ok, ok. Acabamos de sacar varias cosas. Además de saber que básicamente tu material se ocupa en séptimo semestre de psicología en la UNAM para temas de... Ya es investigador. Ya hay tesis. Sí, ya hay tesis. ¿Qué dice Fer Carnal? ¿Qué pasa por la mente sin el libro? El teorema de Fer Carnal, güey. En YouTube está ya el iceberg de Fer Carnal. Como el teorema de la nave de Teseo, güey. Así, güey. Como la paradoja de Fer Carnal, güey. La paradoja de Fer Carnal. ¿Qué pedo? ¿Qué pasa ahí, güey? No mames. Ay, Fer Carnal. Así es. Y aparte de... O sea, digo, aparte de todo este pedo tienes dos bandas, tienes agencia de viajes. Me dedico a muchas cositas, pero exactamente. Intento hacer de todo un poquito. En esta vida hay que darle de todo un poquito, ¿no? Y pues las bromas es como una parte de mi vida que se está dando. Que te gusta. Me gusta y a la gente le está agradando, pero pues... No eres lo único, ¿no? O sea, tú hay plan B, C y de contingencia, ¿no? Y si no, regalías de la UNAM, ¿no? Por la verdad. Espero, güey, ¿no? Espero, la neta. Pero sí tengo un toco de la batería en un par de bandas. Una de metal y una de happy punk. Ah, suena bien. ¿Les gusta el punk? Sí, sí. Una que otra. Mi cuate aquí es de Londres, entonces... Ajá, soy de Londres, entonces por eso me encanta. Sí, me encanta. Sí, toda la UNAM. Me gusta mucho el rock pesado como tipo Jonas Brothers. Ah, no, sí. Mi Harry Styles. Uy, Harry Styles, padre. Rock and roll a lo... Satánico. McFly, ¿no? Se ve que McFly que es de mi Londres, amado. Sí, sí, sí. Este... De mi natal Londres. De mi natal Londres. Entonces, a mí me encanta el happy punk y el metal duro, pero no. Pero no, güey. ¡Ah, ya me lo cotorreé! ¡Qué ojo! No, güey, déjame por... Se empieza a editar esto y veas, güey, seguramente ya caímos como en 20 cosas, güey. Seguramente los ocho pendejos toda la mañana, güey, y nosotros, o sea, ¡ay, sí, nos lo cotorreamos! Pero ya lo tenías, dijiste, pero no. Pero no. Ajá, pero no. ¿Qué mira por factor? O sea, güey, o sea, mucha banda te conoce por tu voz, güey, porque de repente, te digo, o sea, yo particularmente cuando me dijeron, güey, claro, güey, el de... O sea, cotorreando doñas, dones, etcétera. De doña Mago. Pero yo no había visto tu cara, güey, y era como de, ¿cómo se verá, güey? Te lo juro que era un rostro completamente diferente, güey, a lo que yo me imaginaba. No, yo no creí que era un señor, güey. No, yo me imaginé que era un señor con cabeza de cuadros. Ajá. Muy serio, muy formal, pero qué hacer eso. Yo me imaginaba un vato güero, güey, gordito. Gordito, aparte de tú. No sé por qué, güey. Ajá, sí, güey. Yo dije, güey, seguramente tiene una complexión como yo, güey. Y es... Ay, porque los gorditos somos chistositos. Sí, güey. Lo ve con sus cachetitos, todo bonito, güey. Sí, güey, está bonito, mi compañero. Está todo gordito, bonito. Sí, está bonito. Pero, güey, o sea, tanto cuate taxista que nos escucha, güey, por si un día les va a querer, güey. O sea, porque, güey, ellos no te están viendo, porque muchos, pues ya sabes, podcast, ¿no? Entonces no tienen una imagen, güey. ¿Cuántos tatuajes tienes, güey? Porque te digo, Ah, la madre, sí, sí. Pasamos de que yo en mi imaginación dije, güey, seguro es un vato güerillo, gordito y cagadón, güey. O sea, era lo primero que yo me imaginaba, güey. Entonces la gente, si alguien pensaba como yo, güey, no tiene nada que ver, güey. Nada, es totalmente diferente. Pues, güey, ya la gente tengo tatuado, digo, para los que tenemos. Sí, 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 para los que tenemos. Yo nunca he ganadera, güey. Sí, claro. Pero siento que ya traigo como, así entre chiquitos y grandes, como unos ochenta, pero pues ya me tatué hasta la cabeza. Escuchen eso, ¿qué equivocado estaba yo, güey? Aquí tengo, mira, güey, aquí tengo. Órale. Tengo aquí en la cara. La que sacó de pedo fue mi mamá, pero pues... Sí, ¿qué dijo? Así nació mi hijo, así. Sí, claro. Ahora no solo molestas, Donner. Ahora me molestas a mí. Entonces, sí, la neta, pues los tatuajes son parte de mi vida. Y esto que estabas diciendo ahorita, güey, de la voz, está cagado porque me ha tocado muchas veces, güey, que voy caminando y pues voy platicando con algún compa y se vuelven y dicen, no mames, eres el de los videos, ¿no? No te había visto, pero por tu voz, güey. Sí, te escucho platicar o no. Y digo, órale, igual que cagado, ¿no? Porque pues, que cagado que alguien identifique mi voz. No sé, no sé si yo identificaría otra, sí. Otra voz. Pero igual a tanta mamada que he dicho que ya la banda ya la ubicó así. Porque aparte, güey, haces una voz casualona como de alguien que está preguntando de una dirección, güey, lo que sea. Ajá. No, pero pregunte en serio, güey. Ajá, sí, exactamente. Tiene peso en la economía. Yo normalmente digo, no mames, este güey debe tener otra voz, güey. Y aparte me dice, güey, tengo banda, güey. Entonces, no, güey, definitivamente tiene otra voz, güey. Escucho y digo, güey, qué pedo, no es como me lo imaginaba, güey. Nos abriste la mente ahorita. Con dos tatuajes, güey. Sí, sí, sí. Antes sí me he pasado de lanza, la neta, dos, tres. Y los que siguen. ¿Así convenciste a tu mamá? Oye, mamá, ¿puedo hacer un tatuaje? No, pues ya sabes, güey. No, primero. ¿Y tu mamá qué? ¿Qué? ¿Qué? No, mamá. Sí, sí, ya no me estoy molestando, güey. Hijo, ya. Regresaste con los ochenta tatuajes. Yo pregunté, jefa, aprende a lidiar con tu incomodidad, güey. Pues estaba a punto de darte el avión de como que no escuché la pregunta y dije, madre, ¿qué dijo? Así, así, por favor, amigo. Si no entiendes la pregunta, por favor. Y se te cae el TikTok de que ya todos te entienden, ¿no? Sí, sí, güey. Pero chequen estrategias, güey. Si se quieren tatuar, esa es la cosa. Incomoden a sus jefes, güey. Exactamente, no. Iméntense ahí una historia medio rara y, pues, no sé, güey. Cualquier mamada, cualquier historia, los enredan y ya. Pero no, ahí ya como que se voltean y ya regresan con el tatuaje. No sé, güey. Sí, sí. O ni digan nada, nada más que lleguen con el tatuaje. Ya más lleguen con el tatuaje. No, no, yo no. No, 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 no. Yo nada más llegué y ya estaba. No, de hecho, ni se los enseñé. No. Se lo enseñé a mi mamá. Ajá. Y dijo, está muy grande. O sea, porque el primero fue este. No, te pases de... Y si te pasaste de lanza, carnal. Y me dijo, está muy grande. Aparte de hacer el ombligo, güey. Sí, me dijo, está muy grande. Mi papá se enteró ya después. ¿Pero no hizo pedo tu mamá? No, porque ella estaba tatuada. ¡Ah! Ella tenía tatuajes. Entonces, no, no. O sea, tenía tatuajes chiquitos. Pero tenía, güey. O sea, ya... Una aguja pasó por su cuerpo, güey. O sea, no puede decirme nada. El que sí, pues mi papá. Pero mi papá es muy alivianado. Entonces fue de, ay, ya no te hagas más. Y yo, no, sí, ¿cómo no? Me hice más. Y fíjate, es cagado porque, o sea, ya ahorita... O sea, ya que tengo un chingo... Bueno, no un chingo, como a tú, claramente. A huevo. Pero ya quiere él un tatuaje. O sea, ya me ha dicho, güey, quiere un... ¿El de padre e hijo? No, quiere algo. Él quiere una flecha como esta, pero bien hecha. Y este... Y ya me ha estado diciendo, pero sí... No curveada, ¿no? No, sí, no, no, hinchada. Si te preguntan es porque es de cacería especial, güey. Sí, es que esta tiene chanfle. Ajá, tiene chanfle. Con esta, Matt, es más feo. Sí, pues sí. Ajá. Sí, sí. ¿Está fea? Sí, no, está fea. Dilo, fea. Está fea, Yuyita. Está fea. Pero dentro de todos los ochenta debe haber algunos que no te acabó de convencer, güey. Y, güey, para mí esos son los tatuajes, ¿no? Son momentos, güey. Sí, claro. Eso es de que yo soy de la idea de como que no hay que estar solos tapando. ¿Por qué? Porque es como que, güey, fue un momento de mi vida. ¿Para qué me lo puse, no? Es que ¿para qué me lo puse si me lo voy a tapar? Ya, no me lo hice con el mejor, pero fue en un momento bien chido con unos amigos y hay que se quede, güey. Claro, por supuesto. Yo creo que esos son los tatuajes. Son momentos, güey. Entonces, esos de que me voy a tapar todo eso. Digo, chale, ¿para qué te lo hiciste, güey? Sí, así somos la banda tatuada, mi gente. No, él no tiene ni uno. No, no tengo, güey. ¿El corazón lo tiene tatuado? No, fíjate que no, güey. Es que... Mis poderosas águilas, güey. Es que no me decidí entre las águilas, güey, o el logo gigante, güey. O ponerse como playera de equipo de fútbol, güey. Machoco. Diez Cuau, Gómez. La banda del recodo, ¿no? Porque ya hay un equipo que tiene la banda... ¿No has visto? Sí, sí. No. Es que... El de Sinaloa. No, sí. Hay un equipo de Sinaloa que ya es patrocinador. Es el recodo, güey. Ajá, y dice aquí el recodo, el gigante. Te lo juro. O sea, porque había visto Rotoplast, güey. Había visto TNX. Sí, o sea, lo normal. Había visto todo un poco, güey. Pero ya el recodo. Imagínate ya en un momento así... Porque aparte, güey, o sea, vi la playera y yo vi la R, güey. Y dije... No, güey. Ya después me nos explicaron, güey. No, güey. Es del recodo, güey. Entonces supongo que en el norte la banda topa la R del recodo muy cabrón, güey. Sí, sí. Es muy característica la R del recodo, ¿no? Yo diría. Pues... Ah, Mazatlán es la que tiene. Parecen la banda, ¿no, güey? Pues de por sí el recodo son como 11, güey. Claro. Es como que van a tocar. Ah, van a jugar. Ah, no, no. ¿Quién sabe? Qué raro, güey. Sí. Si viene el recodo y te patrocinan los viajes y te dice... Fer, ¿qué pedo? ¿Tatuaje de la R del recodo, güey? Súper, sí. No mames, neta. ¿Te gusta la música banda o no eres fan? No, pero pues, güey. Mi patrocinador, ¿no? Es súper jalo. Mira, güey. Mira. Justamente el recodo me acaba de marcar. A ver, se lo vamos a pasar. Justamente Infómanos necesita publicidad móvil, güey. El microfonito de Infómanos, mira, aquí en algún lado. Güey, jalo, güey. A la verga, güey. Ya me preocupó. Ah, ya me preocupó, güey. Porque cuates que tatúan sí tenemos, güey. Sí, ahorita chinga, mira. Se arma. El de Infómanos. Ah, el loguito de Infómanos. El microfonito, güey. Ya comprometiendo a la banda, ¿no? Güey, tengo tatuado, por ejemplo, la M de Moderato, güey. Soy súper fanita. ¿Es en serio? Soy fan de Moderato, así, mal pedo. Sí, está muy cabrón, Moderato, güey. Me mama, Moderato. Me mama. Aquí ya tengo la M con las alitas. Sí, es cierto, sí, es cierto. Me mama. Entonces, güey, todas las cositas que me gusten. Sí, recodo, no sé. Fíjate que Moderato es esas bandas que no las toman muy en serio. Pero están cabronas, güey. O sea, yo, en mi experiencia, fui el último Vive Latine. Vive Latine. Es que es otro. En Infómanos somos incluyentes. Es que es incluyente. No, el Vive Latine, el último que se hizo, este, Moderato tocó en la noche, al mismo tiempo que estaba tocando Zoe, me parece. Y a mí, perdón, gente que le mama Zoe, a mí me da mucha hueva. A mí me gusta, pero Moderato es Moderato. Pero Moderato, yo, nos fuimos a, bueno, Suheili que está acá, y un amigo y yo, Suheili. Sí, ustedes sí, porque yo sí me quedé en Zoe. Él sí es el que va a ver su E, y nosotros nos fuimos a ver a Moderato, y es de los mejores conciertos que he escuchado, güey. O sea, nos prendieron cabrón. Sin embargo, las rolas todas me las sabía, todos nos las sabíamos. Para mí es de las bandas que más he visto, güey. Por una o por otra, güey. O sea, digo, también es Ciudad de México, güey. O sea, como que de repente, güey, ha sido hasta banda sorpresa de como dos eventos a los que ha ido, güey. Unos fueron unos Elliot viejos y otro, y fue como, pero sí sorpresa, güey. Elliot del 2018. Creo que sí. Yo también fui a esos, güey. ¿Ah, sí? Sí. O sea, que desde el 2018 estás haciendo cosas. Sí, pero estaba afuera. Ah, no, no es cierto. No, sí estuve adentro. Fue una situación cagada. Pero sí te tocó, ¿no? Sí, te tocó. Sí, ahí nuestro radio en Amadeus, ahí tocaba afuera entre la gente, güey. O sea, sí. Súmese al escenario. Sí, sí, sí. Se puso bien loco, güey. Estuvo muy bueno, güey. ¿Cómo fuiste a los Elliot? ¿Ya hacías contenido o fue random? No, es raro, güey. Es que tengo una banda de... Soy muy bueno colándome, güey. Soy muy bueno colándome. Brincando. Les dije las SNX hasta que... Mira, güey, tengo el... No, no. Me preguntaron quién eres. La Rube. No, güey, la neta, la banda que tengo de punk, antes empezó con Ricky, que era bajista de Panda. Ok. ¿Se acuerdan de Panda? Sí, sí, claro. Entonces, esa banda la inicié con ese güey y con mi hermano. Éramos los tres. Pásale a saludar. Pásale, güey, porque la gente nada más se imagina. Sí, nada más se imagina. Mira, para qué no... Otro que está. Otro de ese. Acá está, güey. ¿Cuántos? Sócrates, Aragón, soy el hermano. Ah, mamoncito. Hombre, nombre chingón, ¿eh? Oye, Sócrates, ¿cuántos tatuajes? Ah, nada, ninguno, güey. ¿Qué pasó? Se tatuó todos por los dos. Pero es también chido no tener tatuajes, ¿no? Es el plan B de publicidad, ¿no? Como que en unos años vamos a ser los interesantes nosotros. Ah, no traes tatuajes. Qué chingón, ¿no? Sí, güey, cuando se te acabe el espacio va él, ¿no? Sí, sí. Estás guardando su cuerpo para cuando ya los tatuajes. Sí, exactamente. Por si un día queremos unirnos ya, como sea, meses, y ya... Mira, así nacimos, pero... Así va, era al revés. No, sí, pero el Fer Karnal, el Fer Karnal. Yo soy mayor, así dejémoslo. Ah, mí no. Sí, sí, sí. Yo soy el menor y yo cantaba con él en... Bueno, Nadie Escucha, la banda que teníamos con Ricky, los tres, ya fue de ahí. ¿Yo también? ¿Yo también estaba? Es que le hiciste a los tres. Déjalo a usted. Ah, bueno. O sea, ¿y todavía podemos encontrar esas rolas? Sí, claro que sí, ¿verdad? ¿Cómo se llama la banda? Se llama Nadie Escucha. Nadie Escucha. Ah, está chido. Y este... ¿Por qué no estés ahí, güey? Se llama Nadie Escucha. ¿Qué hablamos de todos, Maytero? Y pues sí, es un proyecto que empezamos... Que empecé con Ricky, el de Panda, güey, está la neta. Sí, 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 claro. Cosas del destino. O sea, yo los iba a ver en sus vidas a los conciertos y terminamos siendo una banda, güey. Entonces ya tiene rato. Sí, entonces por él nos invitaron a los Elliot. Ok. Y fuimos, ¿no? Como que, ah, la banda de Ricky, el de Panda. Sí, sí, sí. Entonces fuimos allá a hacerla a la mamada. Ok. Y ahí andábamos cotorreando con todo el mundo y pasamos hasta por la alfombra esta. Sí, la amarilla, ¿no? Todos tomando las fotos y como, estos güeyes, ¿quiénes son? Ay, a mí también me ha pasado y se siente bien incómodo. Está culero. Pero a ti sí te topa. Bueno, igual, ahorita te topa todo el mundo. Es que, güey, ya son todos los morritos, güey. O sea, ya en los Elliot siempre están en la fila de morritos, güey. O sea, ya hay... Es que, mira, hay ya... O sea, TikTok abrió el mundo a mucha gente. Y hay mucha gente que es muy famosa en TikTok, pero no topas, güey. O sea, es como morrito... Perdón, pero es morrito genérico, güero. Cinco. Guapo. Claro, también. Y ya, la neta, nada más son celulares con el flash a todo lo que da enfrente y morras gritando, güey. Entonces llega un punto en el que vas a un evento y ya no topas a nadie. Ya. Ya, entonces es como cinco danapaolas ahí. Perdón, güey, pero la audiencia... Cuatro juampas duritas. Mucha parte de la audiencia de qué pariós ya le da hueva ir a esos eventos, güey. Ya son gente más como de, güey, qué hueva. Mejor los veo desde mi casa, güey. Sí. Y está muy bien, güey, porque sería mi mentalidad. Sí, los amo. Ajá, pero es como vamos caminando ahí, güey, y de repente pasa típico chavillo güero, pelos pintados de TikTok que todo... Genérico, güey. No importa es que yo escuche esto, güey. Sí, está todo con gorra. Y gritos a todo lo que dan, güey. Ajá. Y es como, bueno, me cuela al lado para que parezca que también me están gritando a mí, güey. O sea, entonces entendemos la sensación, güey. Sí, te entendemos. Estuvo cagado pasar por ahí como que los periodistas y ustedes, ¿quiénes son nosotros? No, pues somos de nadie. Escuches, güey. Sólo, pues, ¿quiénes son, no? Güey, mi compa y yo, con el que fui, íbamos cagados de risa y como que, güey, qué cagado estar acá. Nadie sabe quiénes somos. De hecho, nadie conoce esta banda, pero pues aquí estamos. Pero aquí andamos. Pero mira, aquí andamos. Están con el de panda, ¿no? Pues ya andan de ser alguien importante, ¿no? Ok. Entonces estuviste ahí. Ahí estuvimos, güey. Vi a Moderato. Sí, estuvimos. Pero fue sorpresa. Fue sorpresa, güey. Y yo me cagué porque, neta, yo, neta, así con lo que tú estabas diciendo, güey, yo amo a Moderato muy bien. Ok. O sea, sí es como, en español es de mis bandas favoritas, los respeto un chingo, arman un show impresionante en vivo, así es hermoso. Entonces, cuando lo vi que tocaron, dije, güey, súper chingo. Porque aparte se bajaron, güey. Y era como, güey, órale, los que se quieran subir al escenario de una, güey. Entonces estuvo muy bueno, güey. Llegaba Brian todo sudado, güey. Lo podías tocar, güey. Estaba muy cabrón, güey. Pero ahí tengo historias tocando a Brian. Tocándolo bien. Tocándolo bien. Con respeto. La espalda. Con respeto. Con respeto. Te voy a tocar con respeto. Ajá. Te voy a tocar con respeto. Un besito en la espalda. Te quiero mucho. Sí, güey, era tu momento. Sí, güey, güey, me firmas la pierna, güey. Sí, me la voy a tatuar, güey. Pues un saludo a todos los de Modato. Que nunca se pierden el podcast. Nunca se pierden el infómanos. No, nunca abrazote. Fans. Fans true del podcast. Por ahí me dijeron que Brian tiene el micrófono. Sí. Infómanos. Güey, qué chingón. Porque es muy fan. Un saludo. Sí. Un abrazote. Esperamos vernos pronto otra vez de sorpresa. Sí. Ojalá. Ojalá que neta vea esto. J de la cueva vivía un piso arriba de... De mis tíos. Ajá. Sí, y era un día, o sea, ¿te gusta? Y yo, sí, está cagado. Ah, vive arriba. Y yo, ah, qué cagado, güey. ¿Y nunca le fuiste a tocar? No mames, no, no, güey. Era como, no mames, ¿qué quieres, güey? Entonces, es como, no. Imaginé el escenario, pero dije, no, nunca todo el valor, güey. Pero vivía un piso arriba, güey. Cuenta un chisme de él, ¿no? Que le metía duro al gym, güey. Ah, sí. O sea, porque estaba el gym del edificio. Dice que, o sea, mi primo concretamente lo vio. Eso la pasaba a diario. Que se la vivía en el gym, güey. Entonces, era como de, güey, cuando traía cuatillos y quería como, güey, esto es como, seguro lo encuentras en el gym, güey. Pero, pues, en mi vida me paré en un gym, ¿no? Entonces, era como, güey. Obviamente, no has ido al gym. No era como, oiga, tío, voy a ir al gym, ¿eh? Por favor, Cristian, no. Vas a ir a acosar ayer. Güey, sí, güey. Era doble humillación, güey. Sí. Güey, qué incómodo, ¿no es tu güey haciendo ejercicio? Sí, y Cristian desde afuera haciendo el cristal, nomás viendo. Porque aparte, güey, viéndolo hacer ejercicio, güey. Con el vidrio. Con el corazón, ¿no? Ajá. Ha empañado el vibro. Sí, güey. Qué chingón, brody. Sí, güey. Soy súper fan de ese brody. No, sí, sí. Todos, todos. Pero, ¿sabes qué, güey? Tiene ese stick más raro, güey. Como que mucha gente dice, güey. O sea, güey, todos disfrutan las canciones de Moderato, pero no todos dicen, me mama a Moderato, güey. No, nosotros sí, abiertamente. Aquí les mandamos toda nuestra buena vibra, güey. Sí, exacto. Aprovechan, hay un filtro en Instagram que viene el de Moderato y ahí vienen todas las caritas. Creo que sí lo he visto, ¿eh? Descarga, está bien padre. Puede ser Jay, puede ser el baterista, el que tú quieras. El que quieras. Sé lo que quieras hacer. Sí. Y la expanda. Instagram deja de ser lo que quieras hacer. Y expansión con Melinda, ¿no? Oye, ¿y tú también haces videos o no más no? Lo dejas. Fíjate que tengo un canal en TikTok, pero no subo tanto contenido como mi carnal, pero mi contenido es más especial, güey, porque igual son bromas, pero son bromas hacia ese güey, ¿sabes? Ah, ok. O sea, soy como el vengador, ¿no? Ok. Me la paso subiendo puras bromas de ese güey. Tú le haces justicia a Doña Mago. Exactamente. Exactamente, güey. O sea, y ahí van a ver, o sea, ahí tengo videos asustando a este cabrón de un chorro de forma. Ah, o sea, se lleva un pesadón, güey. ¿Cómo lo buscamos? Este, Sócrates Aragón. Así estoy en TikTok. Sócrates Aragón. Ahí me sigue ese güey. Sócrates, carnal, güey. Pues mira, él es, a mi hermano, güey, es de las pocas personas que como que me dicen algo y como que me la creo, ¿no? Lo que me... Ok. Yo de por sí me creo todo lo que me digan, ¿no? Ah, ok. Todo lo que me digan, yo sí creo, ¿no? Ok. Y ya, digo, ok. Y pues ese güey me hace bromas, güey. Oye, y también me espanto muy rápido, güey. Entonces... Brinco. Eso está bien verga, güey. Entonces, lo graba ese güey y me espanto cagado. O sea, la neta, brinco y grito feo, güey. Sí. Me espanto, entonces... Fer, llegaron tus análisis, estás mal. Fer, te quedan tres días de vida. Es que ya se está callado porque luego mucha banda, por el mismo pedo que trae Fer, lo quieren cotorrear. Claro, güey. Pero luego como que ya la espera, ¿no? De que llegan y... Oye, Fer. Y como que él ya dice, ok, me van a cotorrear, ¿no? O bueno, yo sí lo veo. Sí, güey. Siento que toda esa banda que sea hiperbromista es como esa lo que espera, güey. Yo sé. Yo digo, pobre de los boxeadores, ¿no? Porque eso es... Todo el mundo quiere llegar y meterles un putazo, ¿no? No lo veo. Yo no lo haría, no, mami. Imagínate, ves al Canelo y dices, ah, creo que es buena idea darle un vergazo al Canelo. Seguro le voy a esquivar, güey. Igual por reflejo me lo regresa, güey. Sí, no, no, mami. ¿Quién lo haría? Oye, están muy cabronas tus bromas, Sócrates. Oye, no, Sócrates. Un día te van a matar. Uy, Sócrates. Cálmate, güey. Más extremas, ¿no? Pero el chiste es que por lo mismo luego este güey como que no... Luego está como muy abierto, muy receptivo a que se lo cotorreen, pero como que nadie le agarra al modo de cómo... Claro, güey. Nadie, como su propio hermano, ¿no? O sea, ¿alguien sí ha llegado? O sea, que te topa en la calle y te quiere hacer la broma a ti. Sí, y sí me lo han hecho, güey. Ya van varios que sí lo han hecho. Y lo que no entiendo por qué... Bueno, está bien, pero no todos la graban, güey. Ok. O sea, yo era por el gusto de chingar. Ya nos reímos y... ¿Qué, pues lo grabaste? No, güey, nada más. Lo hubieras grabado. Estaba pero perfecto, güey. Y neta, van como cinco. Ok. Uno o dos me han grabado, los han subido. Ahí están, los he subido a mi cuenta. Claro. Ahí están, están cagadones. Pero sí se ha caído, güey. O sea, sí se ha caído. Me dicen alguna mamá de sí, sí caigo. Pues, güey, o sea, yo me la creo. Pues, güey, si estás en la pendeja y llega alguien y te dice algo raro, pues obviamente cae, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Digo, que de ti yo no lo esperaría, güey. No, yo esperaría que estuvieras más al pedo. Ajá, como que en cualquier momento se van a querer pasar... No, o sea, sí estoy, pero también, pues, también ando en la pendeja. Cuando te... Claro. Estoy pensando sin nada y pues llegan y me atacan y pues caigo. ¿Y te ha cambiado algo, o sea, de antes de que pegaran ahorita? O sea, como la gente te ve o como llega la gente y sí te reconoce o hasta por lo que me decías de la voz. ¿Ha cambiado mucho? O sea... Sí, sí ha cambiado. Y para bien, es súper bonito. O sea, la neta, la gente obviamente me ve en la calle, ¿no? Y así, por ejemplo, en Cholula, es... Ah, ahí está ese güey, ¿no? Sí, sí. La banda sabe en dónde vivo, güey. O sea, pongo mis historias. Vivo en un contenedor, güey. ¡No mames! ¿Cómo? A ver, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? No, así, güey. Me metí a una bodega. ¿Cómo que vives? ¿Cómo que vives en un... ¿Cómo? Como el chavo del ocho. Así, güey, pero en vez de barril, contenedor. ¿Cómo que vives en un contenedor, güey? O sea, literal, de estos... Ajá, de esos que adaptan para hacer cuartos, güey. ¡No mames! Está bien verga eso, güey. Vivo en un... Y tengo ahí... Sí, 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 ahí vivo. Vivo en una caja, güey. ¡No mames! ¡Qué chingón! Está bien chido. ¿Tú también? No, no, no. No, yo sí soy una persona decente, güey. Ni pendejo, yo tengo mi casa bien. Sí, no, yo quiero mi cama, chido. Ah, ok. No, no, no. O sea, está chiquito, pero está... Todo bien adaptadito, güey. ¡No mames! Para una casita. Entonces, son los únicos contenedores que hay en Cholula. La banda sabe dónde vivo. ¡No mames! ¡Qué chingón, güey! Me ha cambiado de, pues, no sé, de seis meses para acá, ¿no? Que la banda te reconozca. Y es bonito, güey. Porque yo era algo que... Aunque con mi hermano, que tocamos de pronto, pues, en nuestro medio, ¿no? Que es el punk y el metal. Te haces de tus... Nos conocen. Tentecita, güey, claro. Pero ahorita ya es como que ya la abuelita y el niño. Y ahorita como que todo el mundo puede saber qué trampa. Sí, se diversificó, güey. Sí, claro. Porque estos videos se volvieron como muy familiares. Sí, porque son familiares, güey. O sea... O sea, que se junta la familia a reírse. Que no es como que están muy groseros. Todo el mundo los ve, güey. Y eso está chido, ¿no? Como que le di a... Como que hay para todos. Sí, y mira que ahorita que vino el patrón a decirte, güey, que Gustavo, es raro que el patrón agarre algo así, güey. Sí, 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 está raro. Qué chingón, güey. Qué honor, güey, la neta, güey. Sí, 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 está raro que ese güey se ponga nerviosito. Porque, güey, o sea, digo, sobre todo la voz, güey. Porque a mí me han ubicado por la voz, güey. O sea, a veces... O sea, como que... Ah, los cachetes, Cris. Bueno, también, pero eso ya cuando me ven, güey. O sea, porque primero escuchan la voz, se voltean. Ah, no, sí es, güey. Definitivamente es, güey. O sea, digo, no sé si tú todavía subas a camiones, güey. Digo, yo de repente todavía me subo, tomo el pecero, güey. O sea, pago mis cinco pesos para ir de un lado a otro. Ah, huevo. Vas platicando con alguien, vas hablando por teléfono y se voltean. Y es como, ah, huevo, güey. También llamas culeras, güey. Yo viajo a Oaxaca en autobús, güey. Getón, güey. Al otro día me llega mi Instagram, al inbox, güey, del Instagram. Fotos de... Getón con la boca abierta, güey. Pero así, cabrón, güey. No, no tienes idea cuántas veces ha pasado, güey. Por ahí, güey, tengo el recopilado de fotos. ¿Ah, sí? De morros, güey. O sea, que te ubicaron, güey. No te hablaron en el momento porque, pues, güey, es un camión lleno, güey. Yo siempre soy, güey, del último que se baja del camión, güey. Ya que se bajaron todos, me cuelo, güey. Yo como vampiro, güey. Así que el güey ya se bajó en alguna parada, güey. Porque Ciudad de México hace parada en Tehuacán, Puebla, güey. Entonces uno se baja en Tehuacán, güey. Sí, sí, sí. Se siguen en Ochixlán, etcétera, hasta llegar a Oaxaca, güey. Entonces cada cabrón que pasa seguramente es como... Ah, es el de que parió, güey. Pero el que está durmiendo con la boca abierta es el de que parió, güey. Sí, no. Pero han habido unos más valientes de que... Sí, claro. A huevo, güey. Nunca se te ha echado la selfie, güey, contigo. Sí, güey. O sea, güey, güey. Alguna vez pasó, güey. Me emputé, güey. Me emputé. Es que sí enoja. O sea, a mí nunca me ha pasado así. A mí sí, güey. O sea, no. Hayley, su Hayley Baby Yoda, es de Cuerna y empezamos la relación de larga distancia y viajaba mucho, pero ahí tampoco era tan conocido yo. Entonces digo, no digo que ahorita lo sea, güey. No, 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 no. Soy una verga, no. No, no, no. Pero te ubican, bro. Ajá, pero la neta es que ahorita ya tiene mucho que no viajo en autobús y en esas cosas. No me ha pasado. Lo que sí nos ha pasado, a mí se me hace muy creepy, ir caminando por la calle y que de repente te lleguen una foto de te vi y nada más te tomaron foto de lejos, güey. Y tú caminando ahí en la pendeja con la panza así. Y es como, güey. Sí, güey, porque aparte todas están horribles, güey. Es como, ¿quién te vio, güey? O sea, ¿y por qué no se acercó? O ¿por qué su primera reacción fue tomarte una foto y enviártela? Como... Prefiero citártela. Prefiero que me salúen, güey. Prefiero que me salúen, güey. Está bien feo, está bien raro. Sí, sí, está raro. Y en el camión se me hace particularmente culero, güey, porque, güey, yo, o sea... No, güey, es que... No, es que... Ah, ¿de qué guajas son seis horas, güey? Claro. O sea, en seis horas te jeteas, güey. ¡No, Miguel, dime! No, yo no tengo un pedo en que me hagan plática, güey. Yo no tengo un pedo con nada de eso, güey. Pero estoy jetón, güey. Y de repente, güey, pues, güey, yo nunca vi quién se tomó la foto conmigo, güey. Eso sí está... Eso sí está muy creepy, bro. O sea, está feo, güey. O sea, eventualmente va creciendo y van pasando cosas, ¿no, güey? Porque todavía me pasó, güey, de que en la fila del chocolate en Oaxaca, güey, que para comprar cierto chocolate que venden en Oaxaca tienes que hacer fila, güey. Pues estoy yo con mi panzota y mis latas de chocolate aquí, güey. Y esa foto me dio como... Ah, chale, te pasaste de verga, güey. Porque, güey, literal, estoy sosteniendo mis dos botes de chocolate con la panza, güey. Recargándolos en la panza para no... Venía yo de comer, entonces estaba yo particularmente inflado, güey. Ya me voy, güey. Paso por mi chocolate, güey. Aquí, güey. La panza aquí, güey. Mis botes aquí, güey. Y con la mirada desviada, güey. A ratito desapareció en la publicidad del lugar de chocolate. Sí, güey. No, es horrible, güey. Fue como, güey. Hace un letro que diga, los gorditos toman chocolate de aquí. Ah, güey. Por lo menos, güey, dime para que suma la panza, güey. Sí, güey. Te pasas de verga, güey. Sí, ¿no? Sí, una visarita. O sea, para cuadrarte, ¿no? Ajá, güey. Para no tener los ojos. Porque así, güey. Un ojo aquí, otro aquí, güey. La panza. No, güey. Horrible, güey. Qué poca madre. Pero sí. Sí, sí te creo que puede llegar a ser incómodo. Por eso te decía, güey. O sea, a lo mejor a raíz de vos, a lo mejor tienes la ventaja un poco más de que, güey, no te agarran jetón. Digo, tampoco creo que viajes seis horas para ir a tu rancho, güey. Pero bueno, viajas mucho. Viajo mucho. Por eso te decía, por si pasó. Pues mira, lo más que me ha pasado es como que se me acerquen y, eh, güey, puedes decir tu broma esa. Y digo, pues sí, pero ahorita igual también me agarraste como que. Claro. Estoy pensando en otra cosa y no va a sonar. Hasta les digo, güey. No va a salir natural. No va a estar cagado. Hazme la broma, digo, güey. No es una broma si ya sabes qué pedo. Hay que abrazarnos, güey. Ajá, sí, güey. Mejor te hago un tatuaje, güey. Mejor hazme un tatuaje. Un chingo, güey. A ver, macho. Ni corto, güey. Son seiscientos malos. Me putiza, me hace así. Hasta hacemos business, ¿no? Sí, en una de esas, güey. Una lana se lleva. Todo chido. Qué cagado, güey. Ay, güey. Qué cagado. Pues, ¿cómo vamos, mi sujelita? Pues ya, mira. Justo a tiempo. ¿Cómo pasa el tiempo cuando la gente se divierte? Mira lo que quería decir. Sí. ¿Quieres ir por el seis? Lo voy a dejar. No, muchas gracias, Sócrates. Un gustazo, Sócrates. Recuerden ver el contenido de Sócrates. Sócrates, ¿cuánta gente hay que se llame Sócrates que conozcas? Que no sean famosos. En persona solo he conocido a un Sócrates y fue algo muy raro para mí. Y los dos corrieron a abrazarse y llorar, güey. Güey. Así fue, güey. Así fue. Así fue. Yo lo vi. Estábamos tocando. Y un güey gritó, Sócrates. Y mi hermano se volvió. Y otro güey también. ¿A quién le hablaste? No, no, también es Sócrates. Y güey se fue. ¡Tocayo, güey! Puta, nunca había concierto. Si pararon el concierto, güey. Sí, sí. Fue antes del toquín, pero estuvo épico. Estuvo cagado, güey. La neta. ¿Qué te iba a decir, güey? Sí, sí. Sócrates, Aragón. Sí, sí. Sócrates. Aquí van a estar apareciendo las redes de Sócrates. Ah, por favor. Este. Pues, güey. Digo, los podcasts acá los hacemos de 40 minutos para que estén bonitos. Tenerse, ¿no? Exactamente, güey. Sí, para eso. Puedas explicar, debrayarte. O mientras estás haciendo el baño. Yo me tardo mucho. Sí, yo también, güey. Yo también, güey. O sea, yo fácil me puedo echar un podcast de estos, güey. Y lo he hecho, lo he hecho. Yo también, güey, la neta. A veces te entretienes, güey. A veces el podcast está muy bueno, entonces vas regulando, güey. Ajá, es como que a ver, hoy, que no salga porque administras, güey. Sí, porque ya llegó un punto en el que ya terminaste de hacer. Sí, sí, güey. Ya no hay más que sacar. Pero puede salir un poco más. Es como, ¿qué tal que sale? Ajá, pero me siento mal de dejar leyendas legendarias a medias, güey. ¿Qué va a decir la cotorrisa de que deje de escuchar la mitad? Mejor me pego en las rodillitas. Mejor me cambio el mood, güey. Me cambio el mood. No, bien. Sirve que es algo más delgadito, güey. Bueno, en tu caso no sé qué es. Bueno, no. No te creas. Sí hace una diferencia, güey. Sí hace una diferencia. O sea, sí, yo entiendo. Mira, no es tan para saberlo, pero yo... Sí. No, güey. Eso es lo peor, güey. No es así, güey. Yo llevo dos días de chorro, la neta. Y sí me siento más esbelto. Ya me veo como tú, más y menos. Yo ahorita nada más puedo cargar un chocolate, ¿no? Dos, güey. Sí, no. Pero esa vez estaba yo con todos mis huevos, güey. Güey, estaría súper chingón que pusieras la foto. Sí, ahorita la busco, güey. Sí, seguramente está por ahí, güey. Sí, güey. Seguramente está por ahí. Porque, güey, me la mandó esa descripción de... Te etiquetaron, güey. Entonces, si cualquier cabrón entraba a ver mis etiquetas, me di esa foto, güey. Imagínate esa. O sea, la puso ahí en su... Es que, güey, de esa que... En Instagram, güey. No, seguro la censuré, o sea, o la oculté, güey. Imagínate así después, Cristian, en una página gorditos, bonitos, cargando cosas. Porque ya ves que existen ese tipo de cosas. La panza era mi soporte, güey. La panza era mi soporte, güey. Te lo juro, güey. Pero bueno, pues muchas gracias por escuchar Infomanos, Fer. ¿Algo que quieras anunciar? Tus playeras, tus videos. Esta parte de arriba del cielo es anuncio, entonces puedes dejar lo que quieras. Pues tengo una marca de playeras que saqué... Que, pues a raíz de esto, mucha gente me ha apoyado, lo cual le agradezco muchísimo. Y, pues, saqué unas playeras cotorronas. ¿Qué es esta que traes? ¿Qué es la de tu gatito? ¿Cómo se llama tu gatito? Gris. Gris. Se llama Griselda, gorrona y poca lucha. Ah, buen nombre. De cariño le digo gris. Ok. Y saqué de unas fotos... De hecho, es una foto real, güey, jugando ya la cuija. Una vez llegué a la casa. ¡Hacabrón! ¡Hacabrón! No, sí, llegué, estaba jugando. Estuvo raro, güey. Luego les cuento. No, no es cierto, obviamente no, pero ahí estaba jugando, este es de mi gato jugando a la cuija. Las pueden encontrar en negropasion.com. Ok. Ahí va a estar apareciendo. Y van a encontrar de muchas más bandas. Y, pues, brodys, de verdad estoy muy contento, muy, muy, muy sumamente agradecido de estar aquí sentado. No, nosotros, nosotros más. Porque yo sé que pedo con ustedes y ustedes saben que pedo conmigo. Sí, claro, claro. Todos sabemos que pedo. Todos sabemos que pedo. Todos sabemos que pedo. Menos Doña Mago. Esa no entiende. Señora, por favor. No, ahí se ve esto ya, por favor. Ya es lo de pagar. Mira hasta dónde he tenido que llegar para poderla encontrar. Sí, para que usted entienda. Todo lo que ha pasado, todo por Doña Mago. Pero, neta, muchas gracias, brodys. No, muchas gracias a ti, güey. Por jalar, por el tiempo. Y el canal de YouTube, banda, toquines, algo que tengas para dejar. Brodys, tengo, bueno, nadie escucha. Tengo un canal de YouTube. También, qué bueno que me recuerdan. Tengo un canal de YouTube, el cual, la verdad, llevo casi cuatro años echándole muchas ganas. Hago vlogs viajando. La neta he viajado. Eso te iba a decir, güey, porque estás viajando. No creo que no documentes el contenido. Viajó mucho y esa, tengo muchos videos como, hasta haciendo bromas en Europa tengo, güey. He hecho bromas en Japón, güey. Pero esos videos, la neta, no han despegado, güey. Y en su momento, cuando se llega a pasar, ahí están. Claro. Pero los hago para mí, con mucho cariño, y los comparto. Ojalá que puedan pasar. Chim, sigan ahí. Sí, se los dejamos por acá arriba. Y pues, pues ya, solamente eso, que estoy muy agradecido y muy contento de estar aquí. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias, mi feo, por estar acá. Nos encantó tenerte, esperemos que no sea la última vez. Sí, también a Sócrates, cómo no, chingar. Y Sócrates, sí, claro. O sea, cuántos Sócrates conozcan, les dejamos esta pregunta para que se la lleven a su casa, Porque si no, hoy conocieron a uno, güey. Sí, sí, sí. Y pues bueno, ya saben que nos pueden escuchar en todas las plataformas que existen. También, este, en EXA. Estamos en EXA. En cualquier hora de la noche. Algún día de la semana. Ajá, exactamente. Y también nos pueden encontrar en Ares, en Emul, Spotify, Apple Music, ¿qué más? El puesto de periódicos va cercano. Ajá, tu puesto de periódicos va cercano. Y ya lo venden en Piratita, el recopilado de podcast. Entonces, pues, eso es todo, ¿no? Eso es todo, sí. Suscríbanse a Que les repareó nuestra casa, claro que sí. Sí, aquí. Sigan a Fer Carnal, sigan a Cris, síganme a mí. Recuerden que también nosotros tenemos merch, si quieren comprar, ahí está el link también. Por cierto, está brutal tu ciudadana, bro. Muchas gracias. Fue muy bien pensada, muy bien pensada. Y pues sí, está la Kepa Shop, entonces no olviden pasar a visitar la Kepa Shop, de la cual también les dejamos los links para que chequen sus playeras, sus gorritas o sus sudaderas, lo que quieran. Sí, sí, sí. Entonces, pues nada. Muchas gracias. Esto fue Infómanos, el podcast al que le excita la información. ¡Vámonos! ¡Uh! Ni pedo, banda. Tocó bailar. Tocó bailar, dice. Miren, y hay otro Fer. ¿Cuánto tiempo llevabas ahí encerrado? Le hubiera aportado que te... Sí, te hubieras cruzado a la mitad. Pues bueno, ese fue Fer. Ese fue Fermeándose. Fermeándose. Saludos. Quería salir, quería salir. Pues bueno, muchas gracias. Como manguera de bomberos. Sí, güey, claro. ¡Suscríbete al canal!